Hola, soy el director, soy el director, soy el director, soy el director, soy el director de los animales, hace mucho tiempo, desde que tenemos que hacer un periodo, un periodo de edad, tenemos que tener los servicios, los médicos, los niños, los niños, y a medida que trabajaban con los niños, jugaban con ellos, cuidaban, pues ya a medida que fui creciendo nos quedamos con esto, como el tema del ambientalismo, después por el trabajo de los niños, mientras he trabajado en el colegio en campañas de medicamentos, ya a medida que se tomando tiempo, pues el director de la Universidad, es el proyecto de la Campa, en el nuevo concierto, y a medida que participan en las campañas que están relacionadas con la Universidad de Tollos, 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 con los eventos, los diertos, los discursos, con el señor que se tomó más, y se genera una persona que Bueno, vamos con gente de la federación, con gente de la liberación de hermanos, y conociendo a gente, y cuando llegué a Pasto, pues, ah, no, pues en ese caso, me di cuenta de la amplitud que tenía en los animadistas, que no se ven en los trabajadores, pues, el momento contra los hermanos, pues, para la liberación de hermanos, que es cierto, cuando llegué a Pasto, sentía que se sentía, y con muchos niños que tenían, Y luego, el momento contra los hermanos, que estábamos, que estábamos en un alto, digamos, como ese κuestro, que estábamos en unabirs, como las chicas uh, que estaban anteriores, hay personas que trabajaban por los perritos, por las calles, pero que trabajaban en una quf dokumentación, y que ellos estaban en un lugar donde, una Bienes en la Federación y Nuestrael, de la Federación Animal Pasto. En un inicio, la audiencia fue cuando, y así se sabe mucho, organizamos la primera marcha, la primera marcha, ahora es marcha mundial, nosotros la organizamos en paso, tenemos mucha experiencia, se ha tratado completamente desconocido de la ciudad. El, nosotros, en una marcha con más de 100 personas, son grandes, organizamos entre 100 personas, ya con el tiempo, se fueron vinculando nuevas personas, ya con la situación que yo estudié en línea, de ver para que se va a una calle, pues la fui llevando allá, ya la gente se va uniendo, y van conociendo ya la dimensión, y vamos a hacer campañas para la liberación de los animales en Cristo, y empezamos un seguimiento de la parte cultural, y lo que ocurría en la fe de Paz, y lo que tuvimos con los movimientos de los carnavales que utilizaban carnavales, y empezamos a trabajar con zonas, y nosotros el esfuerzo más grande que queríamos tener, para que se quiera acabar con la carnaval, se logró, se logró, se logró, el, cada vez se vio jugando control, 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 se controló tanto, que la gente, y los caballistas ya no querían participar en un año. ¿No fuiste presidente de Zona de Animal de Paz, por qué dejaste tu cargo? Pues bueno, más que presidente, digamos que sí, coordiné, ¿no? ¿Por qué dejé el cargo? Porque necesitaba que en cambio. O sea, se necesitaba a alguien en paz, igual a Zona de Animal de Paz, porque nosotros considero una escuela de líderes, o sea, todos los que entraban, cientos de, cientos que tenían, estaban a cargo de, de alguna campaña, y como tal, tenían que liderar, por lo tanto, cualquiera podía tener una eficiencia, y esa es la idea, ¿no? Que el liderazgo no sea exclusivo de una persona. ¿Cómo contribuyen los animales, los animalistas, al cambio social? Bueno, en una sociedad donde, donde hay gritos que vivimos, donde estamos cansados de la guerra, donde venden tantas injusticias, el respeto por los animales es que no está. O sea, si nosotros somos capaces de respetar a otros seres diferentes, por las condiciones de ser diferentes, o sea, físicamente, por ser de otra especie, O sea, somos capaces de respetarnos a nosotros mismos como especie buena, como comunidad, como sociedad. Ese es el gran... ese es como que el principio con el que trabajamos. ¿Cuál es la función de una fundación de animalistas? Pues depende. O sea, hay... independe el carácter de la fundación, pero en general, en especial, en especial, la educación a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, a las personas que están en el centro de la vida, que nosotros somos los únicos que se dedicamos a la gente, que se dedicamos a la vida para llegar a nuestro esfuerzo. Ahora, ya como tal, hay unas que son profesionalistas, como se llaman, que trabajan con cerros, en unidad, en un trabajo, y hay otros que trabajan con animales silvestres, hay otros que trabajan en... desde lo político, con más activistas, un día valioso de una vida, en la organización. Y no solo son fundaciones, sino también la institución y el grupo no es un trabajo. A lo largo de tu activismo has tenido contacto con Anima Naturalis, por ejemplo, con los dos personajes que están de Bogotá y de Medellín. Cuéntanos acerca de qué vea hace Anima Naturalis con las fundaciones en Colombia. Bueno, Anima Naturalis es una organización internacional que tiene... en Colombia, ahí en Bogotá, en Medellín, se está viendo la posibilidad de contactarles en la Universidad de Cali también. El contacto, como todos, es de acompañamiento. Ellos son muy fuertes en el área de comunicación. Muy buenos en la organización de promoción de la comunidad. Ellos siempre han colaborado, por ejemplo, han colaborado en las fundaciones que nos trabajó con ellos en la distribución de mensajes, en la organización de campañas, convocando a gente, en la participación también en nacionales políticos, en el Congreso, divulgando no solamente a nivel internacional, sino a nivel internacional, las campañas que ellos hacen en Colombia, en los países donde ellos están, donde se encuentran. ¿Cómo hacen para realizar esas campañas? ¿Qué medios se comunican? ¿Qué medios se realizan? Pues, el animalismo, en la actualidad, no hay mucho como en Internet. Las redes sociales han sido claves. Las claves, de pronto, los animalistas, pues, en cierta forma, digamos, generos, en muchos votos, en el marketing que tienen las redes sociales. También tenemos la transparencia en el web. Cuando se puede, tratamos de meternos en los medios de comunicación, por ejemplo, en el contacto, prensa, radio, televisión. También, una notica, pues, tratamos de, una nota que salga, desde el cuarto de página, 100 palabras, 30 segundos, o sea, cualquier cosa. Es una forma de distribuir el mensaje. Y, a través de la conversación, nosotros, los medios sociales, algunas organizaciones ya empezamos a trabajar con los colegios, que se llevamos, digamos, en el, personalmente, en las universidades. ¿Quién se encarga de ese aspecto? El, en el caso de la humanidad natural. No, ellos tienen una organización, ellos tienen su comunicación, hay personas que trabajan en la parte de la humanidad, hay un grupo de personas que se encargan exclusivamente en la parte de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. Y, a veces, esa es la forma como es organizadora, es organizada en la humanidad natural. ¿Cómo hacen las fundaciones para ir de la mano con los proyectos de animal natural? Como te digo, o sea, es que depende, depende de lo que la organización trabaja, uno puede unirse o aliarse con la humanidad natural. Bueno, todos, tuvimos una oportunidad de hacer unas actividades con ellos, nosotros trabajamos con los puentes en la piel del Toro, que es una marca de ellos, si bien ellos no la tienen registrar, porque es un reto que tenemos todos en el trabajo que hacen los demás, pues, nosotros adoptamos trabajar con ellos y cerramos la comunicación en la internet, contactarnos, a programar, los compañeros, pues, en el diálogo, en el día del evento, si es así en Cali, ellos vienen, y es en la otra ciudad y nosotros tenemos la oportunidad de ir, vamos, pero es un contacto en la vida celular, en la internet. Bueno, y para finalizar, cuéntanos, bueno, ¿crees que en Colombia se logre hacer lo que lograron hacer en Cataluña, encerrar el parque de los torros? Mire, Colombia es uno de los pocos países en el mundo que prácticamente tiene los filtros animales. Son logros animalistas grandes, que a la larga esperamos que se den no solamente en los filtros ambulantes, sino también en los torres de torros, que se den un espectáculo circense maldicho. Sí, realmente el apoyo de la seguridad de los torros ha disminuido, y va a haber un momento en el día, ¿no? Eso se va a acabar, porque no sabemos cuándo, ojalá sea lo más fácil posible. Pero es que no solo son las filtros de torros, ¿no? Hay cosas mucho más graves. Ya aquí en Colombia, por ejemplo, se ha logrado que algunas ciudades, por ejemplo, en la casa de Cali, que dicen a los filtros de presión animal, pero solo en ciertos tipos de ciudades, la mayoría de las ciudades no se han hecho este fenómeno, y no están obligados a hacer este fenómeno. Entonces, no solamente es un tema de ir con sus filtros, la dimensión es muy grande, pero sí, no es buena para decir que yo creo que, pues ojalá entre más fuentes y mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.